Por favor ¿Eres tú? Es que está... David, por favor, no nos hagas esto ¿Eres tú, Marieli, de Sinaloa? Marieli de Sinaloa, tercer lugar de Mexicana Universal Marieli Estabas a nada ¿Qué opinas? Por favor, recibe tus flores ¿Qué opinas de este tercer lugar? Estoy muy, muy satisfecha con lo que he logrado, la verdad Me voy contenta, feliz y como una ganadora Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, los amo de verdad Muchísimas gracias Sonriente como siempre, Marieli Muchísimas felicidades Bueno, así son las competencias Pero, ¿te parece si vemos tus mejores momentos? Porque fuiste y eres una extraordinaria mujer Vamos a ver sus mejores momentos Mariela Ideal Cervantes, 21 años Mi mayor logro ha sido tener la fortaleza y la valentía de enfrentar mis miedos y mis inseguridades Y llegar hasta el momento en el que estoy hoy La ganadora es Sinaloa Siempre me he caracterizado por luchar por lo que quiero Si tengo un sueño, lucho por él y lo alcanzo Vamos a la final Me encantaría es poder representar a México para declarar el nombre de mi estado no Marieli, por favor, despídete de tu público con tu última pasarela Te queremos ver alegre, con mucho orgullo, porque eres el tercer lugar de Mexicano Universal. Ahí está tu porra, por favor, Sinaloa, disfruta de este escenario. Muchas gracias, Marielly. Gracias. Y bueno, los jueces nos tienen al borde de la butaca. Seguramente ustedes en casita están igual que yo. Chicas, entre ustedes dos está la ganadora de la corona. Entre ustedes dos está la primera reina de Mexicana Universal. Cualquiera que haya elegido a ustedes, el público, será maravillosa representante de nuestro país en Miss Universo 2018. Muchísimas felicidades, chicas. ¿Saben qué? ¿Qué les parece si vemos sus mejores momentos? ¿Los quieren ver? Vamos a ver estos mejores momentos. Mi nombre es Andréa Isabel Toscano Ramírez, tengo 19 años, soy estudiante. Colima. La inteligencia y la belleza siempre pueden ir de la mano. Estoy contenta con lo que soy, estoy cómoda con lo que ahora me he convertido. Una de las características que debe de tener una mujer exitosa debe ser la disciplina, la perseverancia. Yo ambiciono formar parte de un proyecto en donde pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Mi principal meta, ser Miss Universo. Me llamo Aranza Naid Molina Rueda, tengo 21 años. Cuando era niña esperaba cumplir el sueño de ser una gran modelo y pues aquí estamos. De donde suena la marimba, al sabor del cacao, Tabasco. Para mí es muy importante tener una carrera ya que quiero ser una mujer de éxito y dedicarme a lo que estoy estudiando. Me quedé así de guau porque me impactaste. Gracias a la equidad de género, la voz de la mujer ya es tomada en cuenta, al igual que la voz del hombre. Lupita Jones, directora de Mexicana Universal. Cristal Silva. Qué bueno que vinieron conmigo porque me va a dar algo, ya no puedo de la emoción. Seguro ustedes tampoco pueden con la emoción. Bueno chicas, antes de saber este veredicto, un comentario, algo que quieran decir antes de saber el resultado final. Independientemente de cuál sea el resultado, estoy muy contenta, muy satisfecha y muy orgullosa de todo lo que he hecho. Porque ustedes son testigos de que cada gala he dado todo de mí. Hoy definitivamente soy un Andrea Toscano en la mejor versión de mí misma. Conozco mis fortalezas, mis debilidades. Y bueno, sé que Miss Universo tiene un propósito y si ustedes lo deciden, estoy dispuesta a lograrlo. Muchas gracias Andrea. Aranza. Tabasco, algo que quieras decir antes de saber este veredicto. Claro que estoy muy feliz y muy contenta por estar aquí parada. Muchísimas gracias a producción, los jueces, Lupita Jones, por hacerme una mujer y por creer en mí misma. Una mujer fuerte, una mujer poderosa. Estoy muy, muy contenta y agradecida con Dios, con toda mi familia también. Y bueno, hice las cosas muy bien. En serio, ponía mi empeño en cada gala y creo que lo mostré. Y por eso estoy aquí parada. Así es. Cristal. Que nervios, que nervios, de verdad. Que las emociones están al mil por hora. Yo les deseo mucha suerte, chicas, mucho éxito, que Dios me las bendiga. Pero antes es importante recordar que la suplente ocupará el lugar de la ganadora en caso de que esta quede imposibilitada de cumplir con sus funciones u obligaciones como reina nacional. Entonces, Rebeca, ya dinos cuál fue el veredicto del público. ¡Gracias! Quiero decirle a ambas chicas que la diferencia entre sus votos fue mínima. Una de ustedes obtuvo el 23% de votos y la otra el 24%. Nada. Súper cerrado. La primera mexicana universal que irá próximamente a representar a nuestro gran país México, Amis Universo, es... La primera mexicana universal eres tú. Colima. ¡Andrea Toscano! ¡Andrea Toscano! ¡Andrea Toscano! La primera mexicana universal. Hay que recordar que se va a llevar un auto nuevecito salido del horno. Muchísimas felicidades. Vas directamente a Miss Universo 2018. Aranza, muchas gracias. Tú eres el segundo lugar de Mexicana Universal. Muchas, muchas gracias. ¿Algunas palabras que quieras decir? Sí, que estoy muy contenta por dar el corazón en cada gala. Muchísimas gracias. Me voy feliz y como una ganadora. ¡Gracias! ¡Tristal, qué emoción! ¡Qué emoción! Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias allá en casita. Recordarles que si quieren ver el After Show, no se despeguen de Azteca 1. Bueno, estoy muy feliz con el resultado. Mucho éxito. Nos va a ir a saber a Miss Universo. Muchísimas gracias a los jueces. Muchísimas gracias al público. Muchísimas gracias a toda la gente que esto hizo posible. Andrea, por favor, danos tus primeras impresiones. Estoy totalmente en blanco. Sin duda, estoy muy agradecida con toda la producción, con Lupita Jones, con mis compañeras, por hacerme vivir una increíble experiencia. Sin duda, hoy soy otra mujer. Estoy dispuesta a trabajar en equipo, a prepararme muchísimo para traer la tercer corona de Miss Universo. ¡Eso es! Pero nosotros queremos que nos regales tu primera pasarela como Mexicana Universal. Muchísimas felicidades, Andrea. Ella es Andrea Toscano, Colima, primera Mexicana Universal. Ella nos va a representar en Miss Universo 2018. Ahí está su primera pasarela. Jueces, por favor, vengan conmigo a compartir esta emoción. Venga, por favor. Me dejanos a... Muchísimas gracias a todo el público ahí en casa. Gracias por preferirnos. Gracias por estar con nosotros. Todo lo que hacemos es para ustedes. ¿Cristal? No, no sabes la emoción, la espera de estos dos meses y una semana. Creo que valió la pena. Las dos chicas realmente dieron mucha pelea. Pero aquí tenemos a la primera Mexicana Universal. Así es, y aquí están los familiares, amigos, la gente que la apoyó desde el principio. Todos saben qué emoción se vive en este final. Y me encanta que todos aquí en el foro están de acuerdo con el resultado. Todos estamos felices con la ganadora. Los primeros momentos de esta reina de belleza y Mexicana Universal. Qué hermoso reality este. Este reality ha causado sensación. Recuerden que ustedes también ahí en casita forman parte de esto. Y bueno, Cristal, ven conmigo. No me digas que ya nos vamos. Por supuesto que las compañeras. Ya nos vamos, Cristal Silva. Pues yo soy Cristal Silva, les agradezco. Fue un honor formar parte de Mexicana Universal. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue... Mexicana Universal. Soy Brandon Periche. Muchos besos para ustedes. Hasta la próxima.